Oye, Dinomarino, pues sí que has tenido una estupenda idea de que vinieramos a la playa. Me lo estoy pasando súper bien. ¡Claro que sí! Ya te lo dije, la playa es lo mejor. Ahora lo hago si quieres, nos daremos un baño. Ay, pero es que yo no he traído mi bañador. ¿Y qué? No pasa nada. Nos bañamos desnudos y ves, no hay nadie. ¡Qué divertido! Te voy a lanzar arena. ¡Arena para ti! ¡Para, para! Que me estás ensuciando. ¡Arena, me lo caso bomba! Te voy a enterrar, te voy a enterrar. ¿Pero qué he encontrado aquí? ¡Pero si es un huevo de dinosaurio! ¡No me lo puedo creer! ¡Y espera, que aquí hay otro! ¡Huala! ¡Huala! ¡Dinomarino! ¿Pero qué es esto? ¡Dos huevos de dinosaurio! ¡Nos hemos encontrado dos huevos de dinosaurio en la playa! Pues sí, parece que nos hemos encontrado dos huevos de dinosaurio en la playa. ¡Esto es un súper hallazgo! ¡Qué guay! ¿Y qué podemos hacer con ellos? ¿Nos esperamos a que nazca lo que sea que haya adentro? Sí, pero no te creas que van a nacer así sin más, ¿eh? ¿Ah, no? ¡No! Yo tengo la manera de hacer que nazcan, ahora verás. Pues ves, Claudio el Brachiosaurio, aquí he puesto esta copa con agua. Ahora pondremos los huevos dentro de ella y ya verás cómo nacerán los dinosaurios que hay dentro de ellos. ¡Tú me estás tomando el pelo, amigo! ¡Esto es imposible! ¡Que no, que no! ¡Que estos huevos nos encantan en Toy Tester! Y te digo yo que se hacen así. Ahora verás, vamos a meterlos dentro del agua. Ahora tenemos que esperar a que se rompa el cascarón. Oye, aquí no está pasando nada, ¿eh? Tienes que tener paciencia, ya verás cómo enseguida salen los huevos. ¡Qué pasada! ¡A ver! Sí, todavía no está pasando nada. Tenemos que esperar. Y mientras, te puedo lanzar arena. ¡Es que me lo estoy pasando como un enano! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Pues sabes lo que te digo, que yo también te voy a tirar arena a ti, ¿eh? Que yo también tengo cola. ¡Je, je, je, je! ¡A que da rabia! ¡A que da rabia! Mira, tengo arena hasta en los ojos. No veo nada. ¡Si esto es súper divertido! ¡Es lo mejor de la playa! ¡Je, je, je, je! A ver... Nada, nada. Que todavía no nacen. Pues nada. Así esperaremos. ¡La, la, 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 la! ¡Eh, Dino! ¡Mira! ¡Mira lo que ha pasado! ¡Alá! ¡Si ya han roto el cascarón! ¡Estos dinosaurios! ¡Qué chulos! Sabía que había unos amiguitos dinosaurios dentro de estos huevos. ¡Oh, no! Hay uno rosa y otro verde. ¡Es verde! Que lo veo yo desde aquí. Que tengo el cuello más largo. ¡Guau! Pues una rosa y uno verde. ¡Qué chulada! ¡Vamos a sacarlos! Yo me pongo el verde encima. ¡Muy bien, Claudio! Pues yo me voy a poner el rosa. ¡Pues ya está! Aquí estamos los dos. Con nuestros bebés dinosaurios. ¡Qué guau! ¡Hay un bebé dinosaurio para cada uno! Esto ha sido una experiencia muy alucinante, Dinomarino. Me alegro mucho de haber venido a la playa contigo. Pues claro, si ya te dije yo que lo íbamos a pasar, bomba. ¡Eh! Y ahora venga, vamos a darnos un baño con nuestros nuevos bebés dinosaurios. Y así los enseñamos a nadar. ¿Te parece? ¡Sí! ¡Me encanta la idea! Bueno, amiguitos. Pues dejamos a estos dinosaurios que acaban de descubrir unos huevos de bebés dinosaurios. Que se den un baño refrescante en el agua. Que se lo han ganado después de esperar a que nazcan los dinosaurios pequeñitos. Nosotros nos vemos en los próximos vídeos de Toy Tester. Si os ha gustado el vídeo, haced clic en me gusta. Y si os suscribís a mi canal, no os perderéis ni una sola de nuestras aventuras. Hasta pronto, amiguitos de Toy Tester. Adiós. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal. Y recuerda que siempre puedes ver más vídeos. A la izquierda tienes uno. Y a la derecha, un vídeo sorpresa. ¿Cuál será? Y a la izquierda. Solo tienes uno.